B&P Records Fue un hit Fue único Fue la canción Fue muchas veces Fue un hit Fue un hit Fue un hit Fue un hit desde Morrito me interesan chico pero me interesan mas en rock porque en Oaxaca donde yo soy de rock es lo que rico, es lo que rico, es lo que rico, es lo que rico y entonces, me quería mucho de rock y nos interesan mucho de rap, pero después ya por lo que necesitamos de rap para que ellos puedan ser los hijos pero de todos modos, como a media mis piernas chico, yo siempre me interesan los hijos inspirados de que me sé, me importa y siempre ha sido él por sus dedos y me motiva un chico, de este caso, de este caso siempre me interesan y ahorita, lo que estoy pensando en un poco, es sacar el motocicleto el primero que voy a seguir haciendo es que, si te hago, me va a hacer, yo voy a llamar y encontrarme a mi y ya voy a ir a trocar, yo sé que ya estoy dando miedo a todos los que han visitado mi canal, han necesitado las canciones los que se compran en CD, los que visitamos en CD, a todos los compros de México, doble sentido, lo que hicimos en CD y a todos los compros de México, doble sentido, lo que hicimos en CD y a todos ustedes, a BAP Records, y a toda la banda de aquí, escuchemos a esta niña, y en todo México, gracias gracias ZA 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 Así es como se hace, aquí estoy en el mar, aquí atrás de mi lado, seme en la base, y así es como se hace, saludos para todos, y esto fue mi vida, y hagamos la paz.